esta es una librería grande y antes se llenaba antes se ponía repleta de gente hoy día se encuentra bastante vacía claro el paso con aquí un poquito de simulado para no para no despertar la sensibilidad a la gente lo que están allá adentro este es una librería bien famosa y aquí al frente está la otra librería no es que no es que yo quiera no es que yo quiera acosar a nadie sino uno tiene que mostrar la historia la historia existe y hay que llenarla y esta es la otra librería esta es la otra librería aquí tiende a slatán lata son librerías grandes tal vez con con el tiempo vuelva la el emporio del libro pero ya el libro el libro dijo cumplió su ciclo hoy día hoy día la tecnología se desimpuso el avance del internet se impuso se le subió el libro digital se le subió encima al libro de formato de papel para que haya historia hay que mostrar los hechos este es una librería grande académicos handel esto se llenaba para estos días rápidamente y con cuidado para no lastimar a nadie son dos librerías una acá una al frente de la otra parte de toma parte de mester samuel gotham y parte de esta calle como se llama creo que rigeris gotham creo yo esta era un emporio de público de gente que venía a claro rigeris gotham tiene parte con aquí frente a frente frente a frente la En el tren, en el vagón, muy raramente se encuentra una persona que va leyendo un libro, muy raramente, lo demás, todo el mundo va pegado a su celular, ya sea chateando, ya sea viendo una película, un video, ya sea leyendo un periódico o investigando o resolviendo una pregunta.